Bueno, este video es del pase de batalla Pero este no, este pase de batalla no Porque me parece exageradamente caro ese pase de batalla Realmente me parece muy caro Ah, de hecho Esta recompensa ya la llené toda Ah, tengo dos tickets Ahorita los voy a hacer Este pase de batalla para mi es el que más vale la pena Bueno Vale la pena por el arma que es dificilísima de conseguir Pues te da seis mil de energía O sea, si vale la pena Este creo que es el pase de batalla que más vale la pena No es que no valga la pena el pase de batalla No es que no valga la pena el otro pase de batalla Porque no es el caso Sino que el problema es Que es muy caro Y es para skins En mi caso que tengo para comprar skins Pero, o sea, tengo como 125 para comprar skins No le veo mucha utilidad Realmente no le veo utilidad Y la razón es muy sencilla Es que Valga Es que, no sé O sea, se me hace carísimo un skin Bueno 60 dólares por un skin Se me hace carísimo Por ahí Unos 60 dólares Vamos a ponerle aquí Reclamar todo No sé si existe algo así como eso No, no existe reclamar todo Bueno Aquí vamos a ir agarrando todo Y vamos a ver el ticketcito Esta energía sí está chida Bueno, está cool para dejarla toda la noche cargando O jugando toda la tarde Yo generalmente, fíjate que No soy tanto de jugar No soy tan fanático de este juego Realmente No soy tan fan No es mi favorito Creo que es el menos favorito Sin embargo, pues No entretiene, ¿no? Estar sacando O poner Pues como un tipo de itlet Eh Pues, bueno Aquí vamos a hacer la invocación gratuita Y vamos a invocar Dos tickets de 5 estrellas Vamos a ver Lo peor que me puede salir En el ticket de 5 estrellas Es Cain Eh Yui Bueno, hay un par Hay un par de personajes Este Si no me lo tengo en la mente Se me ha molestado el rollo Ok, este si es uno de los que Si me puede servir Y de hecho Si lo utilizo Eh Aidy Y la Escudera También los tengo al máximo Así que son personajes Que no me servirían Todos los demás Supongo que están bien Pues son personajes Que no tengo al tope Así que Están bien Supongo que Me ayudarán Me gustaría que me hubiera salido Ymir, por ejemplo Claro Eh Pero tengo a Aidy No, la mayoría no los tengo en 120 Yo tengo un 2 3 3 4 Nomás tengo 4 personajes A nivel máximo Y aún así me salen bastantito Eh Jeje Aquí Vivian Pues ya va a subir A 102 Lo cual no está Nada mal Ya está bastante bien Ok También tengo mucha energía Fíjate que Por lo mismo que les comento De que no soy tan fan Eh Muchas veces Se me Se me termina Juntando otros detallitos Como Que junto oro Como por 2 meses Nomás lo estoy farmeando Farmeando Y Y si Creo que En cuestión de De favoritos Si vendría siendo Como Si el último Si definitivamente Alguna vez pensé En vender la cuenta Jejeje Pero como está Anclada A mi Facebook No No lo hice Pero Pues también he pensado En así como O donarla O no sé Pero bueno Realmente pues si lo he estado jugando Y demás Si tengo muchísimos recursos Más que nada Porque yo jugando desde el día 1 Tiene todos los paquetes Que se pueden comprar Los que son permanentes También tengo que tirarle Ymir más seguido Bueno Pues no es cuestión de más seguido Es cuestión de tener lo necesario Para tirarle No es cuestión de De nada más querer Este Pues ya he sacado un par de personajes Colaboración ya no ha vuelto a ver Y de momento Voy a tener que No sé si voy a mejorar A este Belgemon Pues ya es 111 Y ya empieza a Ah ya está renacido al máximo Qué loco No tiene ni idea Bueno Ya una vez comprado eso Lo que pasa con las skins Es que Pues si te regalan unas cosas Bueno Aclarando detalle ahí Sobre las skins Si te regalan Algunos detallitos Por ejemplo aquí Ajá Por ejemplo el pase de conejita Y no sé si el otro desapareció O sea si te regalan la skin De Que ni sé quién es Ymir supongo ¿no? Pero Fuera de la skin Que creo que es Lo único que Que vale la pena Pues la skin generalmente Por sí sola Pues Comprada también Te cuesta una lana así La puedes Luego sacar así también Pero lo demás No vale mucho la pena Aclaro Aclaro que si Por ejemplo En tu caso Particular Vas a comprar Vas a comprar la skin Pues sí Conviene Pero en otro caso No O sea por ejemplo Supongo que es La Ymir Disfraz Si no es Ymir No sé ni quién será Rosy Debe ser entonces Ah la Rosy Que ni siquiera es un personaje Al cual realmente Yo le compré una skin Creo que si Quisieran vender la skin Deberían vender Como unos 25 dólares Y a lo mejor Si la compraría Pero así no La neta no Pero lo que quería decirles Es que las skins De los personajes principales Pues si las puedo comprar Tengo 126 Me alcanza para 5 skins Creo que hay algunas skins Que no compro Porque pues No No le veo ninguna utilidad A mi juego Por lo menos O sea si Si hay una skin Por ejemplo De De Teseus Pues no la Bueno si Teseus La compraría No No tiene Yo por ejemplo Si sacan una skin Para No lo sé Lucifer O personajes Que no utilizo Pues no No le veo la necesidad De gastar mis puntitos No han sacado Para los personajes Que son como Usables Odín Pues Si me falta una Pero El día que la empiece a usar Pues yo creo que Y si Mari es un buen personaje También Y sin embargo Aquí el detalle Es que si tiene skin Pero lo tengo bajito Y no 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 Entonces Bueno Eso sería Todo al respecto El pase de batalla Yo creo que Ya con eso De hecho Pues lo requiere Yo creo que No